Bien, venimos de la nota de arquitectura, aquí estamos en mesa, licenciada Comán, muchas gracias por su presencia, le doy el honor de que haga el primer bocadito. Mientras tanto le voy contando a la audiencia, nosotros vamos a abordar con la licenciada Comán, directora de un establecimiento de Santiago, como es la Nicolás Avellaneda, cómo se ha preparado, cómo se ha hecho todo este nuevo mundo que tenemos todos, que es la pandemia, cómo se ha manejado la parte educativa. Como padres sabemos que ha habido un trabajo a distancia, con internet, y también que ha habido un trabajo en el que volvemos a la normalidad y cómo lo toman los chicos a todos estos cambios. Bien, buenas tardes primero, gracias por haberme invitado. Y bueno, en este tema del sistema educativo ha sido todo un desafío, y consigue constitución un desafío, porque vamos avanzando en etapas. Obviamente, el año pasado hemos estado con una cuarentena estricta, en donde hubo cambios en las cuestiones de estrategias de enseñanza, cambiaron los ámbitos, se dejó de ir a la escuela, pero las casas, las familias pasaron a hacer la escuela. El aula. El aula, concretamente. Y todo un desafío, porque era el docente detrás de la pantalla, detrás de esa otra pantalla también estaba el niño, la familia, se modificaron hábitos, hábitos de estudio, hábitos de la vida diaria y normal. Y lo más importante que, cómo ha reaccionado el niño ante esto, que eso es lo que hay que rescatar. Porque, en el caso mío como padre, yo notaba que ellos creían que al no haber clase, estamos de vacaciones. No, hay que hacer deberes, hay que ponerse a ver qué falta completar. Y eso ha sido el desafío como padres. Ahora, volver a la normalidad, ¿hace que los chicos realmente tomen conciencia de esto, o siguen con la vacacionalidad que han tenido? No. Bueno, cuando comenzamos este año, en nuestro reintegro, digamos, a la presencialidad, en forma de burbujas, sí, obviamente que al principio a los chicos les ha costado el tema de la socialización, el tener ese contacto con su par, por un lado. Pero sobre la marcha, como que han dimensionado ya que estaban en su lugar, que es la escuela. Claro. Obviamente que los docentes también han trabajado arduamente con esta cuestión, de romper el hielo con los chicos, de hacer que hablen, porque ellos también están con el barbijo en la escuela, no se lo pueden sacar. Claro. Y todo, para ellos también es nuevo. Obviamente que, bueno, a partir de los nuevos marcos normativos, el 6 de septiembre, regresamos a una presencialidad plena y cuidada. Es decir, volvieron todas las burbujas a las aulas con los protocolos que nos indica la normativa, de manera cuidada. Y la primera reacción de los chicos cuando iba visitando las aulas a preguntarles cómo se encontraban. Por ejemplo, en los primeros grados era conocer a un niño que no lo conocían. Al compañerito. Al compañerito. Esa es la primera. ¿Quién es él? Claro. Porque no lo conocía. Y en los grados más avanzados, por ejemplo, tercero, cuarto, quinto, obviamente que estaban contentos porque se volvían, se encuentran con su grupo completo. Con su grupo de amigos. De amigos. Claro. Entonces ahora, bueno, que ellos están ya, hemos observado en estos días que están un poco más distendidos, ya ellos se encuentran en la escuela. Claro. Eso es lo más importante que se ve en los niños. Que el ámbito vuelve a ser la escuela. Vuelve a ser la escuela, que han recuperado su ritmo habitual. Claro. Es una cosa, una cosa es contar y otra cosa es ver. Vivirlo. Vivirlo. Mirar a los chicos, cómo ingresan ellos contentos. Bueno, el caso mío con Aileen con mi hija que está en tercer grado, en la Nicolás Avellaneda, me decía, ¿cuándo volvemos a clase? Y le digo, eso no depende de mí. Le digo, eso tiene que esperar que se resuelva. Entonces ella iba contenta la semana que iba a clase y la semana que no iba, ya empezaba con que quiero volver, o lo tomaba como que era vacación, que no hacía nada. Entonces ahora volvemos a esta normalidad, que la verdad es que les hace falta a los chicos. Sí, realmente les hace falta. No es, esto está comprobado por todos los especialistas en educación, que no hay lugar que sustituya a la escuela. No, no. No hay. Lo hemos vivido como padres, el tema este de la virtualidad, y no, el chico lo mismo. Por más que tenga clase virtual, toma que la escuela es otro ámbito diferente al de la casa. Obviamente que la escuela es el lugar donde ellos se socializan, que adquieren su individualidad. Es que lo más importante, ellos aprenden a tomar sus decisiones fuera del ámbito familiar. Ah, claro, sí. Ellos aprenden a decir sí o no en la escuela, en su relación con su par. Sí. Que es muy distinto, que han estado más de un año y medio en la casa y no podían tomar decisiones, porque está la familia por detrás de ese niño, la seño detrás de la pantalla y que... Y la madre que le indica lo que tiene que hacer. Lo que tiene que hacer, que no hacer. Y bueno, todo ha sido todo un desafío. Nosotros el año pasado hemos tenido una semana federal de formación docente en todo el país, en donde distintos especialistas coincidían en esta cuestión del desafío, de las distintas situaciones de cada familia para abordar el tema de que no todos estaban preparados para llevar a cabo esta enseñanza desde la casa. Claro, si el padre ya tomaba el rol a veces del maestro. Del maestro también. Y no tenemos la paciencia de la formación que tiene el maestro. Realmente ha sido todo. Y seguimos transitando este camino de aprendizaje. ¿Por qué es un aprendizaje? Claro, no es seguro. Es un aprendizaje constante. Hoy, por ejemplo, hemos regresado a las instituciones y rituales que son propios de la institución y no los estamos realizando por protocolo. Claro. Pero lo importante es que ellos están en las aulas con los cuidados como marca la normativa y lo que sí es salto y es calco es que los docentes, mis colegas, desde las distintas funciones que cumplimos, nos hemos puesto la camiseta para sostener el sistema educativo. Sí, sí, ha sido muy ardua la tarea. Muy ardua. Porque era un aprendizaje de los dos lados. De los dos lados. Alumnos, maestros, incluso padres. Claro. Que nos ha tocado salir corriendo a buscar algo porque mañana hay clase, aunque sea virtual, hay que estar. Y eso es lo que había que enseñarles. Y los chicos, en el caso mío, por ejemplo, han respondido y se han dado cuenta de algo que para nosotros, para nuestra generación, no era tan habitual como el tema de Internet. Porque ellos tienen un manejo muy fluido y se han acostumbrado bastante al tema este de la virtualidad. Pero bueno, lo importante es que se ha vuelto, que las clases siguen y yo creo que todos aprendemos de las situaciones, como en este caso de esta pandemia, para salir adelante. Y eso es fundamental porque nosotros tenemos el rol de padres, también tenemos que acompañar. Pero nos ha tocado una partecita de maestros, como a ustedes les toca la parte de padres a veces en el ámbito escolar. Totalmente. Y tenemos que adaptarnos a volver a clase, a volver a que los chicos tengan la costumbre de ir a la escuela. Cosa que a veces se ha disgregado un poco con esta virtualidad. Y también tratar de que, bueno, los contenidos y todo lo demás, que seguramente se van a apretar para poder llegar a tiempo, es lo que también es un desafío a nivel educacional. A nivel educacional está planteado trabajar con unidades pedagógicas. Es decir, no es que se van a sintetizar los contenidos. Se habla de unidad pedagógica tomando como parámetros los años, los ciclos lectivos, 2021-2022. Ah, bien. En eso se está trabajando. Ajá, bien. Es decir, que no se va a ver una síntesis de contenido, sino una continuidad. Lo que no se culmine este año se va a continuar el próximo año. En el 2022. En el 2022. Por más que cambien de grado. Por más que cambien de grado. Eso está apuntado. Bueno, nosotros aquí queremos que el televidente tenga la posibilidad esa y que vean cómo se ha ido gestando toda esta nueva situación. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos con la licenciada Comán para ver cuáles son los desafíos ahora de la escuela en estos tiempos de post-pandemia. Así que sigamos aquí, junto a ustedes, Construyendo Sabores.